En una operación en conjunto de la Policía Nacional, el Ejército y la Fiscalía General se logró la captura de 14 presuntos miembros de la estructura Autodefensas Gaitanistas de Colombia. Bueno, importante informarle a la opinión pública, la articulación de la institucionalidad en el departamento donde hemos generado unos aspectos de confianza entre las autoridades, Ejército, Fiscalía y Policía Nacional para hacer unos trabajos supremamente importantes y lograr la reducción del delito en el departamento. Es así como hemos capturado a 14 personas integrantes de la estructura delincuencial, los gaitanistas que operan en el delinquen, perdón, en el sector de Madrigales, jurisdicción de Policarpa. También se les incautó 10 armas de fuego, 46 kilos de estupefacientes, 9 millones de pesos. Estos en este momento están siendo judicializados por los delitos de porte ilegal de armas de fuego y porte ilegal de estupefacientes. En la operación se realizaron 22 allanamientos en donde se logró la incautación de gran cantidad de material de guerra, 46 kilos de base de coca avaluados en 55 millones de pesos, la suma de 9 millones de pesos y varios elementos de intendencia, así como un vehículo tipo campero Chevrolet, el cual figura como hurtado. El municipio de Cumbal y toda esa zona sur del departamento es una zona atestada de cultivos y de entables de procesamiento de clorhidrato. Allí tenemos muchos laboratorios, muchos cristalizaderos que nutren las finanzas del ELN. Allí tenemos las dos compañías, José Luis Cabrera Ruález y Jaime Toño Bando del ELN, que generan gran cantidad de finanzas a las estructuras del interior del país y ha sido un propósito de la Brigada 23 atacar en profundidad en operaciones militares ese tipo de estructuras. Allí se desarrollaron unos combates y hubo unas capturas importantes que se pusieron a disposición de las autoridades, esto como segundo punto. Son las autoridades las que deben definir el tema y el panorama jurídico en lo que tiene que ver con legalización de captura, medida de aseguramiento e imputación de cargos para este tipo de procedimientos judiciales. Las capturas y los registros de allanamiento se desarrollaron en el Plan de Choque Tercera Fase, construyendo seguridad de la Policía Nacional y el Plan Bicentenario Héroes de la Libertad del Ejército. Los capturados y el material incautado fueron dejados a disposición de la Fiscalía 103, especializada contra el crimen organizado. ¡Gracias!